Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro una vez más por qué es una líder firme y decidida. Durante la sesión, una periodista cuyo origen no quedó del todo claro, pero que, asistido recurrentemente a estos encuentros, intentó prisionar a la mandataria con el controvertido tema de la posible intervención de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles de la droga. Esta situación viene alimentada por las recientes declaraciones del líder del PAN como Mario Cortés, quien en el Pleno del Senado pidió que Estados Unidos catalogue a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Esto con el objetivo de justificar una intervención militar directa del gobierno estadounidense, encabezado nuevamente por Donald Trump, quien ha mostrado interés en tomar medidas extremas contra el crimen organizado en México. La periodista, en un tono que parecía buscar provocar miedo tanto al pueblo mexicano como a la propia presidenta, retomó el tema de Trump en una posible invasión para combatir a los cárteles. Su respuesta cargada de argumentos sólidos y un toque de ironía dejó sin palabras a esta periodista y envió un mensaje contundente a quienes buscan desestabilizar la imagen del gobierno. Veamos este video y después reaccionemos. El tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes se han visto como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch. Incluso le hablé de su historia de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del admirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo, planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener, pero es importante que nuestro Gabinete de Seguridad pues tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no, no fue en Monterrey, en otro municipio, no, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella es, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas y le pregunté a ella si tenía datos, de hecho ella hacía una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes. Y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60 mil millones de dólares. Pero lo estamos trabajando en su momento, haremos también una comunicación. Pero miren, a ver, préstame el micrófono. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió y que ella va a estar también hablando de esto. Entonces, es relevante. Y además, nosotros estamos trabajando otros datos. Y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la Fuerza Laboral de Estados Unidos, se crean entre uno y dos empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123 mil empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense. El 80, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas. Pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del seguro social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200 mil inmigrantes al año, la solvencia del seguro social se extendería por dos años, aumentando sus reservas en 284 mil millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13 mil millones de dólares al año al seguro social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces, el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. ¿Son algunos de los datos? Los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses. Tremendos datos, Presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre esa saga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar. Shane Baum también aprovechó el momento para recalcar la importancia de la unidad nacional ante intentos externos de intervenir en asuntos internos. Su mensaje fue bien recibido por la mayoría de los asistentes a la conferencia y sin duda reforzó su imagen como una presidenta que no se deja intimidar y que pone por delante los intereses del pueblo mexicano. Una vez más, Claudia Shane Baum demostró que está preparada para enfrentar cualquier situación, incluso cuando los temas son delicados y generan controversia. Su respuesta no solo evidenció su habilidad política, sino también su compromiso con la soberanía y dignidad de México. ¿Qué opinas de la reacción de Shane Baum? ¿Crees que Estados Unidos debería respetar más la soberanía de México? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en una próxima edición.